...a lo largo de estos seis años de mandato para él siempre lo importante era la foto y ahora lo que tenemos son sus propias declaraciones reconociendo esa circunstancia. Yo le diría al presidente del Gobierno una cosa muy clara. La fotogenia no crea empleo, la fotogenia no resuelve los problemas económicos de España y la fotogenia no basta para defender los intereses de los españoles ante cualquier Estado vecino. La fotogenia no sirve absolutamente para nada, lo que sirve es la claridad de ideas, los principios y la sensatez pero eso para José Luis Rodríguez Zapatero no es lo importante. Las pensiones. Yo quiero poner en evidencia el cínico discurso de la conveniencia del Gobierno socialista. Nos ha vetado la congelación de las pensiones o la ley que trata de evitar la congelación de las pensiones argumentando con motivos políticos y no jurídicos que ponen en juego la credibilidad de los mercados. Pero ¿y los bandazos sobre las inversiones públicas y el montante de las inversiones en fomento no ponen en juego la credibilidad de los mercados? Para evitar que se debata la ley sobre la congelación de las pensiones, la vicepresidenta primera del Gobierno argumenta que puede afectar a la credibilidad de los mercados. ¿Y los continuos bandazos y rectificaciones de este Gobierno todos los días no lo afectan? Creo que es uno de los puntos en los que se ha visto de una manera más clara que este Gobierno prefiere recortar a los pensionistas que ajustarse las cuentas en los asuntos en los que les afecta directamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!